Damas y caballeros, esto es la fiesta de los comediantes. Porque el que ría al último es porque no entendió el chiste. La fiesta de los comediantes. Liliana Arriaga, la chupito. Oigo también lo que está de moda mucho el reggaetón, el perreo, perreo. Sí, sí, me gusta. Sí, bueno, estamos haciéndola de perrito, de... Y cómo se mata el gusano. Así, 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 así. Y luego con los trospanzones que no se pueden agachar, cómo se ven bien. Tortugas, niñas, allá. Y uno de vieja, sigue, sigue. Y el güey dice, duras penas con la pinche panza también. No, pero perreo, man. ¿Cómo es perreo, jarnal? Perreo. Así, eso. Y luego, luego las mujeres, ¿sí o no? Salimos a bailar y parece que nos duele porque la gente que ponemos de... ¿Ya? La mayoría de viejas ponen la gente así, ¿eh? ¿Ya? Güey, si te duele no bailes, no bailes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! De verdad, Dios. Ahí se aplausa, aplausa. Reintégrense, reintégrense, calmaditos. Así, bonita, mi gente, hermosa. Gracias. ¡Gracias! ¡Qué bonita fiesta! ¡Qué bonito es lo bonito, sí! Oye, pero bueno, el perreo ya estuvo, ¿no? Porque así está chido que tengan ahí tus sobaditas, ¿no? Así, ¡ah! ¡Ah! Está, está bonito. Pero el que a mí, como con todo respeto, yo no sé quién inventó ese pasito. El famoso duranguense. ¿Qué pido con ese baile de verdad? ¿Quién lo inventó? No es que de veras, hasta como te convulsionas en el fin, me va a decir... No, de verdad, Dios. O sea, hasta algo te puede pasar porque estás como idiota. Adentro, 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 adentro. ¿Qué es eso? O sea, de verdad. Pero uno tiene la culpa porque uno lo baila, uno lo baila. Aunque no lo sepas, lo bailas, ¿ya? Y luego hasta está de moda con todo y baile, comprarte tus botas. Con pico de, ¿vas a ver? Ya sabes, así. Un patadón y adiós almorranas, de verdad. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Gracias. Ahora sí que el primo del primo se olvide de sus almorranas. Porque tienen un pico de baile, me acuerdo. entonces empieza a bailar yo no iba a seguir con nuestros hombres bailando con su panza te digo ponme la quebradita duranguense sabes duranguense y así como empiezas como pingüino que te anda del baño con esa canción voy a aclarar algo ok yo no sé por qué bailamos esa canción si la misma canción te dice hoy no más hoy no más no escuchen escuchen la canción hoy no más y no llevamos todos como está bonito el baile está bonito porque ahí vas con tu pinche panzona parece que va haciendo al niño y tú también bien linda carrasca ante la chichis parece que tienes harta comezón verdad en el sicilisco con ganas de sacarte la fruta de la piñata gracias 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 lo que si les voy a recomendar a las damitas carnalas porque yo las quiero y las cuido mucho cuando bailen ese tipo de baile no se han de rascar qué es eso se ve mal manita se ve mal donde dejamos el glamour donde dejamos el glamour hay testereando se dice qué es eso se ve uno mal no se anden rascando y más si tiene el problema que yo tengo es que no es justo chupar amigos no es justo chupar amigos no es justo chupar amigos no es justo estás triste manita este hueito es muy sucrante estás triste o estreñido jajajajajajaja Yo fui al doctor, a lo mejor muchos se ponen a reflejar en mi problema. Superamigas, superamigos. Fui al doctor, música del doctor. Fui al doctor, no al funeral, no seas así. ¿Ya viste cómo era el pinche Yuca? ¿Ya viste? Órale, órale. ¡Bomba! Te voy a meter una bomba. ¡Bomba! ¿Quién te la descompuso, que te la descomponga? ¡Bomba! Así ni va, vean. La cagué, fue al revés. Sí, sí la cagué, no importa. Tú también, con la música del doctor. Música del doctor. ¿Cómo sirve una música del doctor? Doctor López. ¡Hello! Doctor López. Así como cuando vas a tiendas ya de mercados de... ¿Cómo puedo decir marcas? Este güero dice... No me estás albureando, ¿verdad? Lo que tú me haces así, yo te voy a decir... Es que Manta me hace así... Ya hasta me excitó porque me hace así... Empezó con un dedo, ya le siguió con dos. No, 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 no. O sea, estoy borracha, pero decente. Desentones. ¡Ay, sí, ya! O sea... Ya Manta, el doctor, ¿no? Que se escucha como centros comerciales de... ¡Tun, tun! ¿Sí me puedes poner? ¡Tun, tun! ¡Tun, tun! ¡Tun, tun! Así como estuviste en el aeropuerto, güey. ¡Tun, tun! ¡Eso es como timbre de casa, güey! Oye, que allá en Mérida no hay centros comerciales, oje. ¡Tun, tun! Así de... Departamento de carnes frías. Pasar para que se las calienten. ¡Tun, tun! Así. Oje, ya no. Entonces estábamos en este... Tengo el problema. ¿Fui con el doctor? ¡Tun, tun! No traes micro, ¿verdad? ¿No te puedes hablar en ese? No. Vengas. ¡Doctor López! ¡Su paciente Chupito la está esperando! ¡Sí, güey! ¡Sí puedes! ¡Tun, tun! Porque yo soy la paciente, güey. ¡No puedo hablar eso! ¡Va, va! ¡Tun, tun! ¡Señor López! ¡Doctor! ¡Tun, tun! ¡Señor López! Es que... Es que era medio gay el otro lado. ¡Señor López! ¡Ay, sí! Es que, güey, ya desde que Ricky Martin salió al aire todo el mundo quiere sacar el escotito que lleva adentro. ¡No! ¡Ricky es Ricky! La verdad, ¿no? Pero, ok. ¡Tun, tun! ¡Doctor López! ¡Tun, tun! ¡Doctor López! ¡Su paciente de la Chupito la está esperando! ¡Aquí! ¡Así como ventriloco! ¡Yo te meto la mano! ¡Va! ¡Va! Está feliz! ¡Va! No te pongas nervioso, chiquito, espérate. El doctor te está escultando, te está escultando. Ok, doctor, doctor López, la chupita se está esperando. Manitos llegan, me revisan, porque les digo que no se estén testereando las deditas, porque pueden tener mi problema, superamigas, mis senos son de agua. Cada que me los mojan, cada que me los tocan, se me moja el calzón.